¿Qué es la idea de autoorganización? Se organiza y genera estructuras complejas, cada vez más complejas, hasta llegar incluso a explicar el origen de la vida. También se utiliza la idea de la autoorganización para mostrar cómo muchas de las características que exhiben los seres vivos pueden ser explicadas en términos puramente físico-químicos. Porque se parte la idea de que la naturaleza física de la materia tiene ciertos principios y fuerzas y actividad propia de ella que hace que espontáneamente se organice, genere vida y esa misma vida evolucione. La idea contraria y complementaria es la idea de selección natural. Esta idea lo que nos quiere decir es que como no entendemos muy bien cómo son los procesos físicos y químicos que llevan a la materia a organizarse y a generar seres vivos, entonces más bien explicamos la evolución de los seres vivos por una intervención externa a ellos mismos. Que en el caso de Darwin, que fue quien propuso esta idea, la ejemplificó con el cruzamiento de animales para obtener diversidad de razas. Entonces, si yo selecciono ciertos animales con ciertas características y los selecciono, los cruzo entre ellos, va a obtener progenie en que esas características se van a ir incrementando y de una manera similar pudo haber operado la naturaleza. Es decir, ignorando las causas físicas de los procesos internos, Darwin nos permite avanzar en la teoría evolutiva porque tiene un modelo de selección natural donde no importa que haya pasado, el más adaptado va dejando descendencia.